Y otra vez, Sexy Cumbia Suena en la discosa canción y me da un golpe al corazón Tantos recuerdos encadenados Bailando pegados piel a piel Hola, mira aquí estamos a nuestro señor DJ Ya de verdad todos los del disco están súper enamorados Y me quieren mucho invito a así Un besito, saludos de... Señor DJ Eso, grabando el video del señor DJ muy pronto Besito, somos... Sexy Cumbia Señor DJ, por favor Ese disco no, quítelo Que me pone triste al escucharlo Señor DJ, por favor Ese disco no, quítelo Que me pone triste al escucharlo Señor DJ, por favor Ya no toque más la canción Que este corazón está llorando Señor DJ, por favor Señor DJ, por favor Señor DJ, por favor